Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero no he comentado que te invito sola Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentar que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amarigan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan tú siempre me llamas Parece que estás pensando en mí Y si no reclamas Sé que en el fondo yo te hago feliz A veces te llamo pero eso no importa Tengo mis manías pero las soportas Y si no me llamas Yo no dejo de pensar en ti Y aunque lleguemos a amarnos Y otra vez es a odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Si a rato quiero tenerte Y otras no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Y otra vez y otra vez Una, una, una y mil veces Una, una, una y mil veces Me quedo con la cosa linda que me das Y si te abraba la distancia duele más Pa' qué pensar que te hago mal Si tú eres la mujer con la que quiero estar Y yo te mataría Apunta a besos todo y ya te mataría Para borrar todo el enojo que tenía Aunque pasemos malos ratos tú eres mía Mía Y yo te comería Apunta a besos todo y ya te comería Para borrar todo el enojo que tenía Aunque pasemos malos ratos tú eres mía Mía y aunque lleguemos a amarnos Y otra vez es a odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Si a rato quiero tenerte Y otras no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Y otra vez, y otra vez Una, una, una y mil veces Una, una, una y mil veces Y otra vez Una, una, una y mil veces Una, una, una y mil veces Tú que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio No vengas a reclamarle mariposas a este invierno Tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo Tú me diste tempestades mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amaneció en otra cama que en verdad mereció honores Me enseñaste a hacer cola, a dar la espalda en vez de besos Pero por qué no te marchas y olvidamos este infierno Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Hoy yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En tu afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me enseñaste Lleva más de cuatro meses y así Llorando en su casa, pero el tiempo pasa Ella decidió ponerme fin Y esta noche vamos a salir Y ella se puso bonita pa' nuestra cita Cuando la fui a buscar Me dijo que necesita Alguien que la haga olvidar Por eso fuimos a bailar Y terminamos en un bar Yo le agarré la mano Luego nos besamos Y luego nos dejamos llevar Por eso fuimos a bailar Y terminamos en un bar Yo le agarré la mano Luego nos besamos Y luego nos dejamos llevar Eran las tres veinticinco de la mañana La noche el alcohol conspirando con las ganas Lo teníamos todo No faltaba nada Iba mejor de lo que imaginaba Ya ves, aquellos cuatro meses en una noche borre Yo fui la medicina que le quitó el estrés Le di lo que quería pa' olvidarse de él Ya ni se acuerda Ya ves, aquellos cuatro meses en una noche borre Yo fui la medicina que le quitó el estrés Le di lo que quería pa' olvidarse de él Por eso fuimos a bailar Y terminamos en un bar Yo le agarré la mano Luego nos besamos Y luego nos dejamos llevar Por eso fuimos a bailar Y terminamos en un bar Yo le agarré la mano Luego nos besamos Y luego nos dejamos llevar ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besar en voz Te envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es de ir flor en flor Que desde ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que no hay corazones Que no llente la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la juna que me haces y nada Porque eres la lluvia que no has de mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella morría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Eres mi reina, eres mi estrella Eres mi reina, eres mi estrella A veces la miro y lloro y lloro Eres mi reina, eres mi estrella Pensando que pudo y no fue el final Eres mi reina, eres mi estrella Por la que yo sufro, ella es la reina de mi inspiración Tanto la quería, tanto que yo, moriré, moriré, moriré Solo por ella, solo sin ella, yo viviré, no, 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 no Solo por ella, solo sin ella, yo viviré Solo por ella, solo sin ella, ella es la reina, reina de mi reina Por la que yo sufro